Dice Pinillos que saluditos, saluditos a todos. Se me está acercando, está cada vez más cerca. Ya lo tengo aquí junto. Vamos a ver si se atreve a regalarnos un saludo, ¿no? Para toda la comunidad veracruzana y para toda la comunidad de Mili y de todo el país. A ver, Pinillos. ¡Vaya! Excelente saludo por parte de Pinillos. Un excelente saludador.